La tierra de Borinque, donde he nacido yo, es un jardín florido de mágico pregón. Un cielo siempre nítido, le sirve de no ser, y salve a tuyos plácidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó por mi, exclamó lleno de admiración. Oh, esta es la linda tierra que busco yo. Oh, esta es la linda tierra, la hija del mar y el sol. De mar y el sol, de mar y el sol, de mar y el sol. De mar y el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!